Y esto que nos dice, y suena Señor Jorge Maldonado, señores Cuidado que chompa La música de Agüero Aquí va No seas tan alardoso, Miguel Dices que eres el rey del timón Presumes de gran chofer Pero el que monte contigo Se muere del corazón Ay, Miguel Saludos cordiales esta mañana Para mi amigo de Sonido Tejano Las cosas que se están viendo Ya no se pueden creer No hay un día en que no choques Y así pase el año entero Por eso todos te gritan Para Agüero Para Agüero Por eso todos te gritan Para Agüero Para Agüero No seas tan alardoso, Miguel No seas tan alardoso, Miguel Tú dices que eres el rey del timón Presumes de gran chofer Pero el que monte contigo Pero el que monte contigo Pero todo fue un malentendido Pero todo fue un malentendido Son muy sentidas, este Corina Que tú no sabes A ver cuando regresa Anyway, como quiera Yo no sabes Maneca Es tan tan cara Al lado que pelón te quedará Que tú no sabes Maneca Cogiendo las esquinas Pareces un loco Que tú no sabes Maneca Ay, despega un poco Despegate un poco Que tú no sabes Maneca Que después de muerto Lo que hay es Que hay que enterrarte No sabes maneca Engañado tú estás Engañado tú te vas No sabes maneca ¡Alfredito! ¡Échale, Alfredo! ¡Échale, Alfredo! ¡Alfredo Valdés Jr. ¡Va! 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 ¡Échale, Piano! ¡Échale, Piano! ¡Échale, Piano! ¡Échale, Piano! ¡Va! ¡Échale, Piano! 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 Me faltó la de... La de la mujer que llegó y luego se fue a chica a su madre, para tú y también para mi amigo, el Richi Águila, que nos está pidiendo el tema de brujería también. Nos vamos con esas tres para cerrar el año. Señoras y señores, aquí está el tema para mi amiga.